Buenos días, siento el no poder compartir el espacio con vosotros, pero al menos compartiremos este tiempo durante esta mañana. Bueno, la reacción de la audiencia ante este título puede ser la que vemos aquí. No, otra charla de dieta equilibrada, frutas y verduras, ya lo sabemos. Sería mucho más atractivo el tener un título como este, ¿no? Recomendaciones para perder peso sin intentarlo. Y ahí sí, ahí tendríamos una audiencia muy dedicada, muy entusiasta. Entonces, lo que os quiero comentar durante los próximos minutos es que estas reacciones no son nuevas en nuestro tiempo, sino que han estado con el ser humano por muchísimos, por muchísimos años. Todos sabemos la leyenda alemana del flotista de Amelín, cómo los niños siguieron la música generada por este sujeto y que los llevó a ese triste destino, allá por los años 1200. Esta no es la primera aparición de seguidores de ideas equivocadas, puesto que ya las leyendas griegas nos muestran aquí a Panacea, la diosa que lo curaba todo con su elixir. Y esto se ha ido transmitiendo a través del tiempo en lo que conocemos como las panaceas. Y como veis en la figura del medio, pues sí, la panacea es aquello que lo cura todo. También la figura de la derecha os quiero mostrar cómo la propaganda a veces no miente, pero nos hace ver cosas que realmente no existen. Aquí a la derecha vemos en la botella como dice nada cura todas las enfermedades. Y se puede entender de dos maneras. Como lo entenderíamos normalmente, es que no hay nada, no existe esa panacea. O también como el producto, nada cura todas las enfermedades. Entonces, ante toda esta avalancha de información, también lo podemos llamar mal información o desinformación, que nos encontramos, habitualmente la hemos encontrado pues en las revistas, en las librerías. Cuando una persona va al supermercado, pues puede adoptar esa actitud que ves ahí en esta persona. Y qué compro, qué como para estar saludable. Y para mostraros un poco, ya hemos ido atrás en el tiempo a la Alemania de los 1200, a la Grecia clásica. Pero os quiero mostrar en las próximas diapositivas cómo la sociedad ha estado buscando esas panaceas a lo largo del tiempo. En este caso no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo, vamos a empezar hacia 1800. Y aquí veis, digamos, la primera introducción de una dieta. La dieta de esta es milagro. La dieta de vinagre de sidra de manzana. Esta fue introducida hacia 1800 por Lord Byron y, como su nombre dice, aquí el remedio era introducir vinagre como parte de la dieta, como decía él, para reducir el apetito. Parece ser que no le funcionó muy bien, al menos con respecto a un envejecimiento saludable, porque, como sabéis, Byron murió a los 36 años. Esta, como casi todas las dietas milagro, aparecen, desaparecen, reaparecen y esto volvió a surgir en la década de los 50, de una manera muy similar a la original. Avanzamos en el tiempo y, fijaros, hablamos de la obesidad o hablábamos de la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Naturalmente, ahora, lamentablemente, esa epidemia o pandemia la ha compartido con otra bastante seria, que es la que todavía estamos inmersos en ella. Entonces, fijaros en este anuncio que es de la prensa de la era victoriana, entre 1830 y 1900, donde refleja muy fielmente la situación en la que nos encontramos hoy en día. Porque, ¿qué es lo que buscamos? Esa panacea. Comer, comer, comer y ser capaces de estar delgados. Como aquí habla de la grasa como el enemigo para acortar nuestra vida y también para estropear esa figura que se buscaba en la era victoriana y que todavía se busca hoy en día. Entonces, la solución que se proponía en este anuncio era, pues, simplemente la dieta de la lombriz o de la tenia. Muy bien. Entonces, siguiendo con la historia, veis que quizás la tenia no era lo más peligroso que produjeron nuestros ancestros a la hora de perder peso. Porque aquí está la dieta Lucky Strike. Lucky Strike era una marca de cigarrillos y la idea de esta propaganda era que si una persona no quiere engordar, pues en lugar de ir y, digamos, satisfacer el apetito con comida, pues entonces lo que tiene que hacer es ir y consumir un cigarrillo. Naturalmente, en la prensa o en la propaganda no se mencionaba lo que hay que mencionar hoy en día y es que el tabaquismo está relacionado con el cáncer. Si seguimos durante, recorriendo ese viaje por el siglo pasado, llegamos a 1941, donde se habla de la dieta de la jonada, y el creador Stanley Borrocks, también autor de libros, como muchos de estos flautistas, pues lo que recomendaba era tomar seis veces al día, pues una mezcla de zumo de limón o lima, pimienta, jarabe de arce, seis veces al día, como he comentado, al menos durante diez días. La verdad es que la dieta, esta dieta no duró mucho, pero resurgió en 2006 cuando B. Jones dijo que la había seguido y había perdido 20 libras. La dieta paleo, en 1975, y que todavía sigue presente en nuestros días. No voy a describirla porque volveremos a ella en los próximos minutos. Aquí ya empezamos a introducir otros conceptos que vemos también hoy en día, en 1985, este libro, donde la idea era las dietas disociadas, pero también jugar con el tiempo. Y veis aquí cómo esta pareja recomendaba comer frutas antes del mediodía. Y ya introduce de alguna manera ese concepto que tenemos de la crononutrición y su importancia. Y por fin llegamos a 1997, donde Peter D'Adamo, que era un prolífico escritor de libros de dieta, pues hablaba de la dieta del tipo sanguíneo. Y donde aquellos que tienen el tipo cero, pues tendrían que consumir una dieta alta en proteínas, bajan hidratos de carbono, mientras que A y AB tendrían que ser principalmente vegetarianos. Bueno, esto de ir a las revistas o a las librerías para obtener ese tipo de información, naturalmente pertenece al siglo pasado. Hoy en día tenemos los medios sociales donde podemos seguir siendo alimentados por todo este tipo de dietas milagros, como por ejemplo, aquí tenemos estos influencers, aquí la dieta de la rabaneta, que dirían en mi pueblo. Y fijaros que tiene 62.000 seguidores. Aquí tenemos en la parte de arriba tenemos la dieta del té, a pesar de que en la foto nos aparece el té solamente en los lados y en el centro algún tipo de cítrico. Y también pues 80.000 seguidores de este tipo de dietas que realmente no son sensatas. Afortunadamente, aunque tengo mis reticencias, hice un estudio de ver quiénes eran en términos de nutrición las personas con más impacto en los medios sociales. Y fijaros, fijaros, fijaros cómo, por ejemplo, en la parte izquierda de arriba tenemos a esta influencer con 400.000 seguidores. Y fijaros lo que pone en su entrada. Parar, o sea, detener las dietas, este tipo de dietas que hemos hablado anteriormente, y empezar el balance, que es precisamente lo que estamos predicando, de alguna manera, durante el día de hoy. Lo mismo ocurre en la parte inferior derecha, donde aquí de nuevo aparece la palabra balance, un balance para la vida. Y también, como veis, un número sustancial de seguidores, 357.000. Naturalmente, su interés es también vender sus productos y también, naturalmente, en muchos de estos casos hay que dudar de las credenciales de estos influencers en términos de su conocimiento de nutrición. Pero por lo menos ya vemos que aparece una corriente en la dirección apropiada. Muy bien, acordaros de que, en el caso de lo que os comenté anteriormente, de Peter Adamo, hablaba de los grupos sanguíneos. Detrás de eso está, naturalmente, la genética. Y la genética, como comentaremos más tarde, también tiene un punto muy importante a la hora de nuestra nutrición. ¿Por qué? Porque somos, al fin y al cabo, nuestro padre y nuestra madre. Pero va mucho más allá de eso, porque es nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, hasta el principio de la especie humana, que vemos descrita en este otro árbol aquí de la derecha. Y os he comentado de que íbamos a hablar más extensamente de la dieta paleo. Y con esto os quiero comentar también, o traer a vuestra atención, el hecho de, digamos, la poca solidez que hay detrás de la mayor parte de estas dietas, incluso en su nombre. Porque aquí veis un ejemplo de lo que sería una dieta paleo, pero el periodo paleolítico duró desde hace unos 2,5 millones de años hasta muy recientemente, hasta hace unos poco más de 10.000 años. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema con esto? Y es que en estos momentos, con toda la tecnología que tenemos, con todas las interacciones que tenemos, etcétera, etcétera, y toda la ciencia que se ha desarrollado alrededor de la nutrición, no sabemos lo que una persona come hoy en día. Sin embargo, sí que nos atrevemos a decir lo que nuestros antepasados durante un periodo de 2,5 millones de años comieron. Entonces, ya veis que aquí hay algo que realmente no funciona. ¿Qué es lo que hemos ido comiendo durante ese periodo? Pues la verdad es que depende. Si nos vamos a un periodo prehumano, es decir, los primates, pues sí, ciertamente, su dieta consistía principalmente en plantas. Pero esta flecha en dos direcciones que tenemos aquí con la dieta nos describe un poco cómo nos hemos ido moviendo durante el periodo restante. Una vez ya hemos llegado al Homo, pues había un balance entre plantas y productos animales debido precisamente a lo que éramos, que éramos cazadores y recolectores. Entonces, naturalmente, depende específicamente de las glaciaciones, de las diferentes temperaturas y de tantas otras cosas. Pues sí, nos hemos podido hacer excursiones, digamos, hacia, por ejemplo, consumir más productos de origen animal, etcétera. Y luego ya llegamos a, esto es, como dice en la parte de arriba, un modelo en el que se juntan la evolución, la ecología y la economía. La economía viene más tarde con la revolución agrícola y ahí, pues depende de en qué lugar del mundo uno se encuentra, o nuestros antepadros se encontraban, pues iban más hacia la agricultura, iban más hacia la ganadería, pero sin dejar de que hubiera ese balance. Nosotros hemos cambiado y hemos cambiado esos genes de los que hemos ido hablando poco a poco, han cambiado dependiendo de dónde estábamos en el mundo, a dónde nos hemos movido después de esa salida de África, qué ha causado esos cambios en nuestro genoma. Pues principalmente estos tres componentes que vemos descritos aquí. La nutrición, la, llamémosle meteorología, que eso incluye también en qué latitud vivimos, a qué altura vivimos, etcétera. Y también, muy importante, algo que hemos sufrido en los dos últimos años, que son las enfermedades infecciosas. Eso es cool, pido en nuestro genoma, a través de esos dos, más de dos millones de años que estamos describiendo en nuestra historia. Y esto ha dado origen, pues, a toda esta gastronomía que nos encontramos hoy en día en las diferentes partes del mundo, que refleja esas tradiciones, que refleja de alguna manera esa adaptación a nuestro genoma. También, mirando la literatura, pues, vi estos alimentos que son destacados en el World Economic Forum, acerca de los alimentos que cambiaron el mundo. No sé exactamente por qué eligieron estos, pero es interesante visitarlos. Por una parte, la carne. La carne ha estado con nosotros desde el principio de esa era de la que hablábamos, vale, unos 2,5 millones de años. Y llegó un momento en que se pasó, precisamente, de esa caza a esa domesticación. Y probablemente empezó hace unos 13.000 años, en el suroeste de Asia, con las ovejas. Muy bien. Y algo que comentaremos más adelante. Había, de alguna manera, cazábamos, sí, pero a veces, o la época en la que se cazaba no era particular dentro del año y teníamos que conservar esa comida para momentos en que no podíamos cazar. Y la habilidad de conservar la carne ya se ve desde hace miles de años. Y, en este caso, en descubrimientos que se han hecho en China. Muy bien, sigamos adelante. Los cereales, los albores de la agricultura. Probablemente, el primero que fue domesticado, por llamarlo de una manera, fue el trigo, hace unos 12.000 años. Pero, más adelante, pues, en otras partes del mundo, pues, está claro, la preponderancia del arroz en China. Y eso fue hace unos 8.000 años. Algo que es muy interesante, porque uno, claro, uno asocia la carne, uno asocia los cereales con la subsistencia. Hay que sobrevivir, hay que consumir las calorías, esos nutrientes. Pero, fijaros, la parte tan importante que han tenido las especias en nuestra historia. Y, en principio, no es que aporten esas calorías, no es que aporten esos nutrientes esenciales. Y, la verdad es que todavía no está clara ese papel tan importante que han adquirido. Pero, lo que sí que sabemos es que introdujeron, no solamente la globalización del sabor, sino la globalización del mundo. Por el comercio que se estableció a través de las diferentes culturas, que, al menos hay evidencia de ella, hace unos 4.000 años. Las patatas, que se puede considerar como el primer alimento mundial. Y, también sabemos el impacto que su falta, por una razón u otra, tuvieron, como es el caso de la hambruna irlandesa, mucho más recientemente. Y, por fin, el aguacate, que es un símbolo, simplemente un símbolo de la comida de moda. Esa evolución que tenemos del subsistir a lo que llamamos superalimentos. Y, que el aguacate, pues, es simplemente una representación de ello. En este reporte del World Economic Forum, pues, nos trae un poco a la situación de las especias, donde eran, digamos, protegidas, cuidadas. Pues, aquí, igual, hoy en día, ese oro verde, pues, requiere que sea custodiado, pues, por guardias armadas, como es el caso de México. Muy bien, sigamos adelante, volvamos a la genética. Y, lo que os he comentado, a través de esos millones de años, hemos ido evolucionando, nuestro genoma ha ido evolucionando. Y, antes, simplemente poníamos zonas de nuestro genoma, ahora ponemos nombres de genes. ¿Y por qué han evolucionado? Pues, pueden ser por ese aspecto que os comentaba de la nutrición, como es el caso del ejemplo más clásico, que es la persistencia al consumo de leche en el estado adulto, que se originó, pues, sí, con la llegada de la agricultura y la ganadería, y que se expandió, se ha expandido por la mayor parte del mundo durante los últimos miles de años. Y, el gen, el gen que se caracteriza por esa evolución o esa capacidad de consumir leche durante toda nuestra vida, es el gen de la lactasa. Pero, también tenemos otros. Aquí, si nos vamos a la parte de arriba, por Roenlandia, vemos la figura de una ballena o un cachalote. Y, pues, hay el gen FADS, que está asociado con el consumo, precisamente, directo de esos omega-3. Y, como en diferentes partes del mundo, pues, han surgido variantes para que podamos, también, ser capaces de elaborar mejor esos omega-3, incluso si no consumimos, como los esquimales, grandes cantidades de omega-3. Y, pues, seguimos en nuestra visita por el mundo. Aquí hay otro gen, AMI-1, que también hay diferentes duplicaciones de este gen. En el genoma humano depende de dónde la población viva. Si vive en una sociedad donde el consumo de cereales es muy alto, como puede ser Japón, China o en algunos lugares de África, pues, hace falta que este gen funcione muy activamente y, por eso, se duplica nuestro genoma. En otros lugares, donde el consumo de cereales no es tan alto, pues, no hace falta tanta contribución de este gen y el número de copias que tenemos es menor. Pero también la altura, la temperatura y las enfermedades infecciosas han ido influyendo en genes de nuestro genoma a través del tiempo. No hemos de olvidarnos el hecho de que cada uno de nosotros nos tenemos que alimentar, sí, pero tenemos 100 billones de bocas que alimentar y que, además, nos alimentan. Me estoy refiriendo a la microbiota intestinal. En un individuo, digamos, de 70 kilos, como ya he comentado, tenemos 100 billones de microorganismos, unos 200 gramos, y el número de genes que hay en esa microbiota que nos acompaña durante nuestra vida es aproximadamente unas 200 veces mayor que el número de genes que tenemos. Nosotros tenemos unos 23.000 genes. Los genes que tenemos en estas bacterias, virus, etcétera, etcétera, que, sobre todo, que tenemos en el intestino, son unos 3 millones de genes que, como digo, hay que alimentar y que, además, si los alimentamos bien, van a tener un efecto muy positivo sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Y aquí tenemos lo que influye sobre esa microbiota. Y, pues, naturalmente, la nutrición. Y veis cómo, en muchos casos, tenemos flechas bidireccionales. La microbiota influencia, por ejemplo, la nutrición o lo que comemos influencia en nuestra microbiota, pero nuestra microbiota puede influenciar lo que comemos. Lo mismo pasa con actividad física, lo mismo pasa con el epigenoma. También empezamos a descubrir que nuestros genes influencian también la microbiota que llevamos con nosotros, los fármacos que tomamos, el ambiente en el que vivimos. De nuevo, no solamente el ambiente físico, sino nuestras relaciones sociales van a influir nuestro microbioma, si tenemos o no tenemos animales de compañía. Y otra cosa importante a recordar es que la microbiota de cada uno de nosotros se forma principalmente en el momento de nacer, cuando nuestra madre nos proporciona ese inóculo inicial de bacterias. También sabemos que a lo largo de la vida la microbiota, en términos de variedad, va disminuyendo y la microbiota de una persona anciana es menos rica que la microbiota de una persona en los 20, 30 o 40. Y, al igual que hemos hablado de que nuestro genoma evoluciona, nuestra microbiota evoluciona precisamente debido a los mismos factores. la leche, el consumo de cereales, el consumo principalmente de animales, el consumo de alcohol y aspectos meteorológicos, la pigmentación de la piel, que al fin y al cabo está relacionada con aspectos meteorológicos y geográficos, la altitud, lo mismo, y esta otra serie de factores más relacionados con las enfermedades infecciosas como la malaria, el cólera, etc. Bueno, aquí ya pasamos, después de este tiempo evolutivo, a un concepto también importante desde el punto de vista de este balance, de esta variedad. Y para eso nos vamos de nuevo a Alemania, hacia la época en que se descubrió América, aunque ahora la evidencia nos dice que se descubrió mil años antes y no por Colón. Bueno, pues nos vamos a este señor de nombre largo y complicado, pero que para los amigos es para Celsus. Y también su frase es larga, pero la podemos resumir, la podemos condensar en que la dosis hace al veneno. Es decir, que cuando hablamos de la alimentación, el hecho de que podamos comer alimentos que en teoría o en la práctica son mejores o otros que son peores, pues si se hacen en una cantidad moderada, pues los malos no van a ser capaces de hacer mucho mal. Y este es un aspecto moviéndonos al momento actual que hemos estudiado en profundidad y son los alimentos procesados o ultraprocesados que llenan las estanterías de nuestros supermercados y también nuestras despensas. Lo que hemos visto es que el consumo de alimentos ultraprocesados estaba asociado con mortalidad. Lo que hemos visto también, y estos son estudios muy recientes de los dos o tres últimos años, que también estaba asociado con la fragilidad de los ancianos. También hemos publicado que los métodos que se utilizan ahora para clasificar alimentos como procesados, ultraprocesados o no procesados, pues tienen muchas deficiencias y queremos mejorarlas. Pero bueno, en resumen, hay también una gran confusión acerca de este tipo de alimentos, procesados y esta tendencia de que lo tendríamos que consumir todo, digamos, fresco, etc. Está bien, la cuestión es si eso es práctico y posible en la sociedad de hoy en día y en las décadas venideras. Y lo que quiero comentaros es que el procesamiento nos ha acompañado durante toda esta historia que os comentaba de millones de años, o cientos de millones, perdón, cientos de miles de años. Nuestros antepasados tenían la preocupación no solamente de cazar, sino de guardar para cuando no hay. También de hacer los alimentos más apetecibles. Y para eso, naturalmente, nació el cocinado. Y el cocinado revolucionó totalmente al ser humano y a su evolución. Pero más tarde tenemos los diferentes tipos de procesamiento, como eran las alazones, el secar, etc. Que ha continuado en nuestros días. Aquí tenemos, digamos, otros procesos de procesamiento, como son los encurtidos. Y más adelante, pues también, digamos, esas comidas fáciles de preparar. Y al igual que el cocinado de hace cientos miles de años liberó al ser humano de la necesidad que tenían nuestros primos, los primates, de pasarse la mayor parte del día comiendo. Pues el hecho de conseguir esa nutrición, de extraer más calorías, más nutrientes de estos alimentos gracias al cocinado, pues liberó al ser humano del tiempo de comer en el tiempo de pensar. Y de ahí, pues naturalmente, digamos, los descubrimientos que hemos tenido alrededor de... con el resto de la historia. Muy bien, pues lo mismo hoy en día. El hecho de que nos facilite la preparación, el cocinado de los alimentos con alimentos, digamos, casi de meter en el horno o donde sea y consumir, pues también ha liberado un tiempo que hoy en día necesitamos también, pues para trabajar, etc. O incluso para tiempo de relajo, que buena falta nos hace. Así que, digamos, el procesado es todo. Es el cocinar, es el salar, es el encurtir, es el ahumar, el queso, el preparar pan, el cocinar las verduras, etc. Todo es procesado y, por lo tanto, de ahí que, digamos, que el acusar al procesamiento de nuestros males, pues deberíamos tener cuidado porque, como siempre, es el exceso, pero no el uso apropiado, el que nos lleva a estos problemas. Muy bien, volvamos a nuestra persona intentando ver qué comer o qué comprar en el supermercado para comer saludablemente. Pues bueno, digamos que los gobiernos han sido receptivos también a esa sensación del ciudadano y, en lugar de dejarlo expuesto a todo este tipo de cantos de sirena, pues, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de todos los países, pues se han elaborado una serie de guías nutricionales, como es el caso de las guías dietéticas para americanos, que cada cinco años se renueva, informando quizás al profesional de la salud, más que al ciudadano per se, de lo que constituye una dieta saludable. ¿Y qué es la imagen que recibe el ciudadano? Pues pirámides o platos que, como veis, pues intentan proporcionar esa variedad, de sentido común. A pesar de eso, pues veis que el mensaje no está causando el efecto apropiado, porque si vemos aquí la obesidad, y acordaros de que la obesidad ya era algo que la gente buscaba combatir en la época victoriana, hace más de 100 años, pues sigue aumentando y las predicciones siguen aumentando. Hay algo que todavía no funciona. Y ahí es donde entramos en la última parte de nuestra historia, y es cómo llegamos a esas conclusiones de lo que es o no es bueno. Perdón, es bueno o menos bueno, prefiero utilizar esa connotación. Aquí tenéis los resultados de un estudio de uno de mis colaboradores, Christopher Garner, en Stanford, California, donde durante un año puso a una serie de sujetos en dos dietas diferentes. Una baja en grasa, otra baja en hidrato de escarbono, y la idea era, bueno, ¿cuál es la mejor para perder peso? Bueno, pues estadísticamente no importaban. Los dos grupos perdieron la misma cantidad de peso. Sin embargo, esto es basado, como veis, en la media de estos sujetos. Los resultados medios. Pero ¿cuántos de nosotros somos esa media? Y aquí tenemos los resultados individuales de ese estudio. Y veis cómo, en el caso de la dieta baja en grasa, pues hubo todo un espectro de respuestas. Hay sujetos que respondieron muy bien perdiendo peso, y hay otros sujetos que incluso ganaron peso. Y la media es esta línea roja que veis. Entonces, la mayor parte de nosotros, esas recomendaciones generales no funcionan. Lo mismo ocurre con la dieta baja en hidratos de carbono, en la misma variabilidad entre individuos. Entonces, tenemos que reconocer esta variabilidad, y tenemos que reconocer que en la próxima parte de la historia de la nutrición, tenemos que mirar más y más cada vez al individuo. ¿Cómo recomendar al individuo? Y eso nos lleva a la nutrición de precisión, en la que de una manera sencilla la podemos definir como un proceso en el cual recogemos todo tipo de información acerca de un individuo, la procesamos hoy en día a través de esa inteligencia artificial, y de ahí salen una serie de recomendaciones personalizadas esta vez. Nos vamos de un tamaño para todos. Nos vamos a recomendaciones más personalizadas. Y la idea de todo esto es producir un cambio en el comportamiento nutricional del individuo que persiste en el tiempo y que además es beneficioso para la salud. Y que, por supuesto, no tenga nada que ver con todas esas dietas milagros de las que hablábamos, porque esto es basado en la ciencia. ¿Cómo llegar de esto que nos encontramos hoy en día a esto que nos encontramos en el futuro? Pues la tecnología nos va a facilitar, y esto sería como un mapa Google en el cual tenemos diferentes capas, dependiendo, podemos pedir ahora que nos enseñe, los hoteles o los restaurantes o los parques, etc., pues aquí lo mismo podríamos decir a las diferentes tecnologías. La genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la microbioma, que ya hemos hablado, o el epigenoma, que también lo hemos mencionado. Y, naturalmente, el objetivo es que esto sea algo beneficioso para todo el mundo. No solamente geográficamente, sino desde el punto de vista socioeconómico. Que todo el mundo tenga acceso a esto independientemente de su poder adquisitivo. ¿Cómo llegar a esto? Pues lo describía en una entrevista que tuve ya hace más de diez años. En una de mis visitas a España, tuve una entrevista con uno de los escritores, periodistas de Nature, y precisamente fue en un café del Madrid de los Austrias, donde soñábamos cómo será ese futuro. Pues el futuro era la gran ciencia, lo que llamamos hoy Big Data, cómo la investigación sería alimentada alimentada por grandes cantidades de datos y de ahí seríamos capaces de producir esos resultados los que os comentaba anteriormente de esa, digamos, combustible que cada uno de nosotros necesitamos para alcanzar esta salud. Y que no es el mismo para todos, que varía más o menos entre unos individuos y otros. Ese es el futuro. El genoma es el primero que exploramos cómo comer de acuerdo con nuestros genes. Bueno, pues nuestro genoma está lleno de variantes que nos hace diferentes, diferentes en términos de cómo parecemos, pero diferentes en términos de cómo metabolizamos nuestros alimentos, diferentes en términos de nuestro riesgo a diferentes enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces hay aproximadamente unos, cada uno de nosotros somos diferentes, son unos 4 o 5 millones de estas variantes que describimos aquí en la figura. Rápidamente un ejemplo de esta interacción entre genes y dietas. Y esto se basa en un gen, APOA2, y en un polimorfismo, que actualmente lo ponemos, lo describimos así, RS6225, cada polimorfismo tiene un número diferente, y aquí vemos cómo en diferentes poblaciones en Estados Unidos la relación que hay entre lo que comemos, en este caso grasa saturada menos o más grasa saturada, y el peso varía dependiendo de nuestro genoma. Es decir, aquellos sujetos que en esta posición del genoma tienen estas dos letras, todos los nucleótidos, CC, vemos cómo el tipo de dieta realmente tiene un gran impacto a la hora de modular la obesidad. Entonces, si se consume una dieta baja en grasa, pues esta forma genética no despierta esa predisposición a la obesidad, pero sí alimentamos nuestro genoma, nos alimentamos a nosotros mismos con una dieta alta en grasa, sí que se manifiesta esa predisposición a la obesidad. Mientras aquellos sujetos que no tienen este genotipo en su genoma, el CC, pues la verdad es que da igual que coman una dieta que otra. Esto lo vimos en la población de Framingham, lo vimos en otras poblaciones, en Utah y en Minnesota, y lo vimos también en Hispanos, de el estudio que tenemos en posta. Y luego ya ampliamos a poblaciones europeas, como es el caso de España, y poblaciones asiáticas con indios, malayos y chinos, como es el caso de la población de Singapur. Entonces, sí, ahí vemos ya, digamos, lo que podía ser esa nutrición del futuro que dependiendo de nuestro genoma podríamos recomendar a unos sujetos, bueno, pues tú puedes ser más, digamos, permisivo con la grasa en la dieta, pero hay otros que deben prestar una gran atención a la misma. No solamente es lo que comemos, sino también hemos visto, como ya se mencionaba en uno de los modas que os describí anteriormente, la importancia de lo que comemos en cada momento del día o cuándo comemos durante el día. Aquí vemos un estudio liderado por la profesora Garoblet en Murcia, donde se veía que en este programa de pérdida de peso pues a unos sujetos les salía mejor que a otros, como veis en estas 20 semanas de tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos sujetos con el círculo negro o el círculo blanco o vacío? Pues no era lo que comían, sino la hora. Estos, los sujetos en el círculo negro consumían, comían más tarde, mientras que los otros, el círculo blanco, lo hacían más temprano. Entonces, la recomendación sería, bueno, pues vamos a comer todos más temprano. ¿Sería esa la solución? Pues probablemente no, porque hay sujetos, como descubrimos más tarde, mirando a uno de los genes que está expresado principalmente en el adipocito, en el tejido adiposo, vimos que hay sujetos, tal como veíamos en el caso de la grasa saturada, pues que no importa cuándo coman. Estos son lo que llamamos aquí los portadores de la LELOT en la gráfica más de la derecha. No importa la hora de la que comieran, tenían prácticamente el mismo éxito a la hora de perder peso. Pero son, identificamos un grupo que es el genotipo AA donde el tiempo realmente importaba. y veis como el éxito era muy mermado en aquellos sujetos que eran AA, el genotipo AA y comían tarde, pero muy bueno cuando estos sujetos comían más temprano, a pesar de que comían lo mismo. Entonces, este es un mensaje que también tenemos que tener en cuenta, que cómo distribuimos la alimentación ante el día también afecta a nuestra salud. El epigenoma, a diferencia del genoma que es constante o prácticamente constante a lo largo de nuestra vida, el epigenoma, que yo lo llamo la gramática del genoma, sí que es plástico y puede cambiar y de hecho cambia a lo largo de nuestra vida. Y precisamente hoy en día utilizamos esa información de la epigenómica epigenómica para identificar o medir nuestra edad biológica que puede o no puede coincidir con la edad cronológica. Es decir, aquí en esta figura en medio en que miramos la edad cronológica y la edad de metilación o edad epigenómica vemos cómo hay sujetos que son la edad biológica es mayor que la cronológica y otros que la edad biológica es menor que la cronológica. Entonces, sí, hay sujetos que envejecen más rápidamente y otros que parecen no envejecer y la clave de eso puede estar en nuestro epigenoma y de ahí que hay una tendencia a hacer más estudios epigenéticos a la hora de poder controlar ese envejecimiento. Y ya se están viendo en estudios muy recientes donde casi, casi podemos rejuvenecer a los individuos con una combinación de dieta y de actividad física. Es decir, que el futuro es muy prometedor sobre todo para conseguir ese envejecimiento saludable y además teniendo en cuenta que la población del mundo está envejeciendo cada vez más. ¿Cómo lo veo esto? Pues en el futuro tendremos al individuo como centro de atención no a las poblaciones aunque una cosa naturalmente no quita a la otra porque la población está hecha de individuos. Entonces, estos individuos pues hay que, será necesario predecir qué, investigar qué tipo de dieta les va mejor y para eso pues se les someterá pues simplemente a lo que llamamos challenges consumo de unos alimentos u otros ahí se utilizando muestras biológicas sangre, orina, etcétera, etcétera pues se someterán a esas diferentes capas que describía anteriormente la genómica, epigenómica, la microbiota, etcétera, etcétera. Esos datos serán procesados a través de la inteligencia artificial y de allí se destilarán cuáles son los los biomarcadores que serán más importantes en los individuos a la hora de luego ya seguirlos durante la vida con estos biosensores que son cada vez más y más populares de ahí entonces los individuos serán monitorizados continuamente y además de manera totalmente no invasiva y de ahí pues precisamente seremos capaces de definir y identificar bien sea el individuo per se pero preferiblemente con la ayuda de los profesionales de la salud realmente cuál es ese plato de la nutrición personalizada que cada uno de nosotros necesitamos para vivir más y mejor y quiero acabar con el precisamente lo que resume digamos ese título del principio y es que lo que lo que necesitamos es prácticamente de todo en plato de postre naturalmente abren los sujetos que en ese de todo las cantidades serán variables y esa es una frase de mi maestro de mi mentor Francisco Grande Cobien y que recogí en este artículo de una serie de artículos que escribí hace ya unos 10 años para el mundo entonces quiero dejaros con estos mensajes que son extraídos precisamente de ese artículo y es cada uno de nosotros somos diferentes incluso los gemelos idénticos debido a esa epigenética de la que hablaba que es plástica pues vamos cambiando a lo largo de la vida y entonces tenemos que tener en cuenta que hay una interacción igual que hubo una interacción de millones de años entre nuestro medio ambiente y nuestro genoma para esculpir el genoma actual de cada uno nosotros también en el día a día existe esa interacción entre lo que comemos y el funcionamiento de nuestro genoma que es muy importante también con respecto a ese avalance ya la personalización se refleja en los escritos de Lucrecio en Terrerum Natura lo que para unos es comida para otros es amargo veneno pero recordemos también muy importante lo que hemos comentado para hacer eso la dosis hace el veneno desde luego habéis visto la complejidad de la nutrición como ciencia y esa complejidad ha hecho ha producido esos vaivenes que hemos visto en las recomendaciones oficiales durante décadas y también ha sido digamos el caldo de cultivo para que tantos espontáneos salten al ruedo y se auto identifiquen como especialistas y expertos en nutrición aunque no tengan las credenciales ni el conocimiento la nutrición no es una religión es una ciencia y por lo tanto naturalmente no tenemos que ir acerca de ese conocimiento sólido de lo que es mejor para cada uno de nosotros y no simplemente dejarnos de guiar por esas recomendaciones eruditas de amigos amigas vecinos vecinas influencers etc etc y dar paso a esa alimentación personalizada basada en la ciencia naturalmente no está asequible todavía para todos nosotros todavía necesita trabajo y para hasta que llegue ese momento pues de nuevo recordar que para una nutrición saludable es de nuevo recordar esa imagen de todo en plato de postre y utilizar el sentido común y ahora es ya tiempo para acabar muchas gracias